Dímelo mi gente, estamos activos, yo en estilo TV05 compartiendo con ustedes lo mejor de la barbería El día de hoy le traigo un skin face super pulido con el corte arriba con máquina Así que quédense para que puedan ver todo el proceso Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que viene Bueno, lo primero que hice fue que pasé el peine número 3 en la parte superior Ahora voy a hacer mi línea guía Recuerden que les he dicho que cuando estamos haciendo un skin face Tengo que eliminar desde donde empieza la curva Ahí podemos ver, ya limpiamos Estoy dividiendo lo que es el degradado de la navaja o la chavel con la trimmer al revés Hay que tener precaución para no dejar la piel roja Ahora voy a hacer mi primera tonalidad marcando un dedo de distancia con el 0.5 palanca hacia abajo Ahora vamos a proceder con el peine 1.5 o el blanco creando mi base del degradado Ahí podemos ver, estoy haciendo el cuchareo para eliminar y conectar a la misma vez Ahora lo voy a graduar y donde me quedó la línea y voy a conectar para que se vea la conexión de las tres tonalidades Poco a poco voy eliminando, voy peinando porque estoy trabajando un pelo que es medio crespo Ahora voy a proceder con el peine 1, palanca hacia arriba en la línea donde le mostré Utilizando el cuchareo, conectando mi tonalidad gris clara con la gris oscura Siempre debo cucharear, ahora voy a graduar el peine encima de la línea Y voy a conectar lo que es el peine 1 con el 1.5 como podemos ver ahí en pantalla Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas todo el contenido que viene Aquí estoy eliminando en la tonalidad gris clara Y recuerda que desde que este video llegue a 1000 likes y a 100 comentarios Subo el próximo, tengo bastantes videos por subir Y ustedes son los que tienen que motivarme con un comentario, con una compartida Aquí estoy terminando de eliminar mi línea guía Poco a poco debo estirar la piel Porque como hice la línea con la trimel se hizo muy pronunciada Pero si logramos borrarla por completo Ahí es donde sale un degradado súper, súper conectado Y que se ve muy limpio Ahí podemos ver, miren todavía se ve la línea Voy a terminar de eliminarla Y aquí estoy conectando poco a poco Miren ya como tenemos todas las tonalidades Se ve el degradado limpio Súper, súper degradado Ahora voy a proceder humedeciendo la parte superior Ahí vemos Y luego voy a utilizar un poco de pasta Para empezar a peinar Ahí podemos ver Empapo bien Y ahora voy a proceder con aire caliente Peinando hacia delante Con aire caliente se va a activar el producto Y voy a poder lasear un poco ese pelo que es crespo Miren como poco a poco va estirándose Ahora voy a utilizar un poco de laca fijadora En la parte frontal o del flequillo Voy a empezar haciendo mi marcación El cerquillo, el mickey Le dicen de bastante forma Ahí podemos ver Miren como va cambiando mi gente Suscríbete al canal Dale like Activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas todo el contenido que viene Aquí estoy procediendo con lo que es el aerógrafo Estoy aplicando en los contornos Recuerden que hay que darle el 100% Y eso solo podemos lograr Utilizando buenos productos Aquí estoy eliminando todo el exceso de pelo Poco a poco Para evitar cortar Para que sea una afeitada más suave Y para no quitar un granito Una verruga que tenga Estoy aplicando el gel de afeitar Del level 3 Debemos ser cuidadosos con eso Que a veces cortamos Y no es por nuestra culpa Sino por no tener precaución Aquí estoy utilizando la navaja Hacia la misma dirección Donde ve el pelo Con pequeños movimientos Poco a poco Limpiando todo Miren el degradado Como va quedando Solo con la navaja Pero ahí solo tenemos el doble cero Ahora utilizamos lo que es La desbelladora Poco a poco Sin llegar a la zona de peligro Donde empezó el degradado Y miren como va quedando Tonalidades limpias Degradado súper conectado Un skin fade Espectacular Aquí voy a pasar La máquina Poco a poco Para quitar Todo eso Que quedaron Para ver Con la palanca A la mitad Ni abierta Ni cerrada A la mitad Poco a poco Con precaución Y el dedo atrás Para soportar la máquina Y no hacer un odio Miren que increíble Ahora voy a usar Un poquito de De cera Y ahí ven Como también Eso me ayuda A que el corte Se vea súper limpio Termino de eliminar Cualquier detalle Bueno mi gente Ese fue el resultado Del video de hoy Suscríbete al canal Espero que les haya gustado Compartan Y si no te has suscrito Pues suscríbete al canal Que es Lo que viene Puro fuego Estamos activos Mi gente Y yo en estilo Con ustedes Compartiendo lo mejor De la valvería Miren que corte Miren como quedó